En Colombia, el deslave de una montaña dejó bajo tierra varias casas en el poblado de Mayama, al sur del país. Esta luz de tierra arrasó con todo lo que encontró. Dentro de las casas había al menos 40 personas. Las autoridades dicen haber recuperado varios cuerpos bajo los escombros. Hay al menos seis fallecidos, pero se teme que varias víctimas todavía estén ahí atrapadas. Por eso centenares de pobladores y rescatistas colaboran contra el reloj en la búsqueda de sobrevivientes aún bajo las fuertes lluvias. Se presenta un deslizamiento de tierra que afectan dos viviendas, pero una de estas viviendas es un restaurante y otra vivienda es un villar. Por eso no se ha podido determinar la cantidad de personas que se encontraban en estos dos lugares. Según las autoridades, los residentes de las casas afectadas eran campesinos. Algunos alquilaban habitaciones a migrar.